Anette Gijón, adelante por favor. Buenas tardes, gracias por venir, muy amable. Gijón, por favor. ¿Perdón? Gijón, G-I-J-O-N. Anette Gijón, ok. Perfecto, Anette Gijón. ¿En qué trabaja Anette? Enfermera de terapia intensiva. Ah, ¿dónde? Hospital público. ¿Y cómo va a ser en un hospital público para entrar a un show y ausentarse tanto tiempo del trabajo? Me pedí una licencia anticipada. ¿Se la dieron? Sí. Soy muy eficiente en mi trabajo, normalmente no me niegan lo que pido. ¿Y muy afortunada? Totalmente. ¿Con quién vive Anette? Sola. ¿No tiene a nadie? A mí. ¿Prefiere el dolor o la muerte? La muerte, por supuesto. ¿Usted qué prefiere? Que usted me responda lo que yo le pregunto. El dolor, me imagino, entonces. ¿Cómo se lleva con la desilusión? Nunca la tuve. ¿Se lleva bien o se lleva mal? Me llevo bien, no espero nada. ¿Tiene alguna habilidad, algún don? Sí, tengo una gran habilidad con las manos para manipular el cuerpo del otro, para... eso. ¿Usted cree que en televisión eso puede ser realmente interesante? Muy. Muchas gracias, Anette, por venir esta tarde. Ya la vamos a convocar nuevamente. No me voy hasta que no me digan el porcentaje de probabilidades que puedo llegar a tener en estar en Supermax. Dejé mi trabajo, me pedí una licencia, estoy sumamente preparada y entrenada. Muchas gracias, Anette. Está entre las posibles participantes del show, pero no está en mi poder decirle eso. Muchas gracias por venir. Estoy segura de que está en la posibilidad de alguien de los que están acá. ¿Está enojada, Anette? No. No. Buenas tardes, entonces. La volvemos a llamar de ser necesario. Muchas gracias por venir. Disculpe, hay muchísima gente esperando afuera. Yo me puedo quedar acá, también sé muchas cosas de ustedes. ¿Usted no tiene a alguien internado en un hospital público en este momento? ¡Gracias por ver el video!